Si quieres participar del concurso de cuentos del Departamento de Santander Un Cuento por la Vida quedante en casa, tenga en cuenta los siguientes requisitos. El cuento debe ser escrito a mano, debe ser marcado con tu nombre, edad, número de contacto y el municipio donde perteneces. Enviar foto legible al número de WhatsApp o al correo uncuentoporlavida.com. El tema es de libre escogencia. Los parámetros del concurso es evaluar redacción, ortografía, mensaje, creatividad y presentación del cuento. Pueden participar los niños entre las edades de 7 y 13 años y los adolescentes de 14 a 17 años. El Departamento de Policía Santander invita a los niños, niñas y adolescentes a participar del concurso Un Cuento por la Vida. Quédese en casa con su Policía Nacional. Utilice de manera adecuada el tiempo libre en compañía de sus padres. No pierda esta gran oportunidad. Si está entre los 7 y los 17 años, puede participar. Entre más cuentos escriba, más oportunidades tiene de ganar. Somos uno. Somos todos. Y unidos lo podemos lograr. Dios y Padre. La fecha límite del concurso está sujeta al levantamiento de las medidas sanitarias implementadas teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 que se está presentando.